Bienvenidos Makeupcitos a una nueva cápsula de belleza. Mi nombre es Evelyn Medrano y esto es Makeup Story. Comenzamos. Makeupcitos, hoy les mostraré tres peinados fáciles y sencillos para tu día a día. Peinado número uno. Vamos a tomar, bueno yo aquí ya me planché el cabello. Pero vamos a tomar un mechón y poco a poco vamos a ir torciendo nuestro cabello. Podemos ir agarrando hasta nuestra oreja o dejar cabello aquí suelto. Y con un pasador, no se deja el pasador, vamos a sujetar nuestro cabello. Aquí voy a ocupar otro porque mi cabello está demasiado lacio. Vamos a sujetar bien. Y pasar nuestro cabello hacia adelante. Lo mismo vamos a hacer del lado contrario. Ir girando nuestro cabello. Ir girando. Y sujetar. Igual con un pasador. Y ocultar. Con nuestro cabello. Y listo. Vean, súper rápido y nos vemos arregladas. Peinado número dos. Vamos a tomar nuevamente un mechón. Si quieres también podemos dejar esto suelto o tomarlo. Vamos a hacer una trenza. Sencilla. Porque va a pasar que dice... Y si no sé hacer trenzas, es súper sencilla. Solamente tomas tres mechones y vas tejiendo. Y podemos dejar a la altura que tú gustes. Vamos a poner una liguita para sujetar. Y del otro lado igual. Vamos a hacer una trenza. Déjenme girar. Déjenme girar. Aquí. Si ven. Son tres mechones que voy entrelazando poco a poco. Con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Vamos a poner... Vamos a poner... Y esto. Lo vamos a hacer hacia atrás. Y las dos trenzas. Y las dos trenzas. Voy a girar. Las vamos a sujetar. Con una liga. Con una liga. Con una liga. Y voy a girar. Y voy a tomar... Un mechón. Nuevamente voy a hacer... Una trenza. Sencilla la trenza. Vamos a ir bajando, bajando, bajando. Bajando hasta formar nuestra trenza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ceci? Así. Vamos... A poner una liguita. Levantar... Nuestro cabello. Y... Sujetar... La trenza. Con una parte... De cabello. Para... Que quede... Oculta. Yo la paso por atrás. Para poder apretar bien. Mi trenza de noche. Soltamos el cabello. Y listo. Ve coptitos. Y este es un peinado extra. Fácil y rápido. Igual con nuestro cabello... Planchado. Vamos a tomar... El cabello. Para hacernos... Un medio chongo. Medio chongo. Aquí. Lo más alto que se pueda. Con una liga. Sujetamos nuestra coleta. Tic, 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 tic Y sujetamos con un pasador Sacamos un poquito el cabello Y listo, Makeupcitos Espero que les haya gustado estos peinados fáciles y rápidos Cualquier comentario o sugerencia escriban en nuestras redes Y síganos por Youtube Estudio Digital Mi nombre es Evelyn Medrano y esto fue Makeup Story ¡Chao!